Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como lo tiene A vos música que te tiene, el mundo nos quiere, nos quiere y me quiere Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como lo tiene A vos música que te tiene, mi música se vuelve fuerte bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, a vos te romper apenas comienza Francia, Colombia, me gusta J Balvin, Willy William, me gusta Los DJ no mienten, les gusta a mi gente y esto se fue mundial No le bajamos más, nunca paramos eso ¿Y dónde está mi gente? ¿Y dónde está mi gente? DJ, uno, dos, tres, let's Esquina, esquina, de ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mi mano Esto es muy duro, sí, lo que llevamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Y que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Y botellas para arriba, sí, los tengo bailando Rompiendo y yo, sí, que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Y botellas para arriba, sí, los tengo bailando Y dónde está mi gente ¿Y dónde está mi gente? Sí, sí, uno, dos, tres, let's Y botellas para arriba, sí, uno, dos, tres, let's Y a Luca, la familia Fremio Juventud, what you gonna do? J, J Balvin, man No, yo, sí, lo Felix Chau 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 Gracias.